Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la inspiración, los recursos y todo lo que necesitan para alcanzar sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada a una hermosa chica, joven, muy joven, pero a que ha logrado mucho en este país. Ella es de la hermosa Costa Rica, sí, es una chica tica. Verónica Muñoz, Verónica, bienvenida. Hola, muchas gracias Marcela por invitarme por la oportunidad. Bueno, Verónica, en tus propias palabras, cuéntanos quién es Verónica Muñoz. Bueno, creo que Verónica Muñoz, aparte de ser de Costa Rica, que creo que eso me define muchísimo mis raíces y dónde vengo y las actividades que hago. Creo que soy una mujer que está aprendiendo a definir quién es Verónica Muñoz. Creo que todavía me estoy conociendo, creo que todavía tengo mucho que encontrar de mí misma y cada día aprendo un poquito más de mis fortalezas y mis debilidades. Cuéntanos a qué te dedicas, Verónica, qué haces, hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos. Bueno, yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 18 años, entonces ya llevo, ahora voy para 35, entonces ya tengo casi que unos 14, 15 años en este país y bueno, llegué acá porque quería más oportunidades. Siempre desde muy pequeña, siempre he querido, he sido como emprendedora, me ha gustado el poder tener como mi propio negocio, siempre lo tenía como muy claro, pero creo que Estados Unidos vine simplemente para una experiencia que se convirtió en completamente en un estilo de vida, en un lugar donde encontré mucho apoyo hacia mis ideas, hacia lo que quería buscar como profesional, como persona. Entonces, creo que ha sido un lugar que ha sido de mucha bendición, así como también mi país, creo que ambos lugares son claves en mi vida. Me llama la atención que dices que encontraste mucho apoyo para, mejor dicho, que te ayudó a emprender y cuéntanos porque tú tienes una empresa que importa café de Costa Rica, pero ¿qué tipo de apoyo fue el que encontraste? Bueno, especialmente creo que como mujer, ahora ya uno ve que hay más apertura, hay más apertura, aunque todavía sigue habiendo cierta resistencia en ciertas áreas de negocios, pero igual ya hay más apertura, se ha abierto más la mente apoyar a la mujer. Entonces, yo crecí en un pueblo en Costa Rica, se llama San Miguel, y en ese entonces yo era como, ahora uno ve más niñas que son emprendedoras desde pequeñas y que más bien se les ve como una cualidad muy buena. Cuando yo crecí, esa cualidad era como, qué extraña, qué extraña que es, qué extrovertida, qué aventurera, qué riesgosa, ¿no? Entonces, era como, cómo más bien, cómo le bajamos la necesidad de querer abrirse camino, ¿no? En ese entonces. Entonces, cuando llego aquí, más bien yo era como que, ¡ay, qué buena personalidad! Qué bien que tienes todas estas ideas de querer emprender, como que fueron muy bien recibidas, ya no era como que extraño ser así, sino más bien era como que aquí había más apertura de mente, de mujeres queriendo salir adelante, y creo que Estados Unidos siempre ha sido, pues, un país que ha evolucionado y revolucionado en muchos temas. Entonces, creo que ese era uno de ellos en el momento en el que yo llegué, ya había muchas mujeres profesionales y obviamente mujeres que habían logrado muchísimo a nivel empresarial, y entonces creo que simplemente llegué como a mi nicho, ¿no? a ese lugar donde mis ideas eran bien recibidas, y donde sí se veía la posibilidad de poder embarcar algo como lo que yo quería hacer. Tienes toda la razón, este es el país de las oportunidades, y se te dieron y te apoyaron. Sí. Y me alegra que seguiste con ese ánimo, ese ímpetu, sí, de hacerlo. No ha sido fácil, porque, claro, al principio yo no tenía la idea tan clara. Mi familia, bueno, mis abuelos se dedicaron, ambos, el paterno y materno, estaban en la actividad cafetalera en Costa Rica, pero ellos lo hacían desde un punto de vista más desde la agricultura. En ese tiempo eso era lo que se conocía, nada más los grandes oligarcas del país realmente exportaban café. Pero ellos hicieron la actividad de agricultura, del café, les encantaba. Y de una familia muy grande, yo fui la única y mi núcleo familiar que realmente quisieron seguir con la actividad después de que él fallece. Bueno, hablemos de tus abuelos. Ellos compraron una tierra, como dijiste que el plan de ellos era más desde el punto de vista agrícola que la idea de crear un cafetal. Pero cuéntanos esa historia de tus dos abuelos, qué interesante. Sí, bueno, mis dos abuelos, ambos, tenían esa actividad como parte de su actividad económica, era el producir café. Era un café convencional con muchas hectáreas sembradas de café en donde esa actividad todos los años había cosecha y me acuerdo que tanto yo como mis primos íbamos, pero era más como por jugar, ¿no? Que estábamos de vacaciones, entonces vamos a ir a recolectar café, pero todo desde un... no tanto como desde el punto de vista trabajo, porque, bueno, tal vez había unos que sí trabajaban más que otros, yo me incluyo, yo estaba muy pequeña y yo lo que hacía era esconderme entre las matas, esperar a que llegara mi abuela con el almuerzo. Y eso era lo que hacía, jamás pensando que algún día me iba a dedicar a esa actividad. Pero después me empecé a dar cuenta que durante mis años de adolescencia, donde ya todo el mundo toma café, a mí como que el café me producía como efectos secundarios que no eran agradables, como el sudar mucho, el ponerme demasiado hiperactiva. Entonces como que empecé a dejar el café, como que dije, yo creo que soy alérgica a la cafeína. Entonces lo dejé de lado. Entonces para mí realmente la finca o algo así no era algo que tal vez llamara la atención en ese tiempo. Cuando llego aquí a Estados Unidos y ya empiezo a estudiar y estaba en la universidad y empecé a darme cuenta que se empezó a desarrollar esta actividad por un café más de calidad. Entonces probé un café orgánico y no tuve nada de los efectos secundarios que me daba anteriormente el tomar café. Entonces me agarró mucha curiosidad y entonces empecé a investigar más y empecé a darme cuenta que realmente no es que yo era alérgica a la cafeína. Es que mi cuerpo era muy sensible a todos los fertilizantes, pesticidas, los químicos que se utilizan en la agricultura que muchas veces son muy dañinos para la salud. Y entonces mi cuerpo tenía, mi organismo tenía esa reacción. Entonces de ahí fue donde dije, ¿y si empezamos? Ya había muerto mi abuelo y la finca se había abandonado para este entonces. Entonces, porque ninguno de mis tíos realmente tenían el deseo, digamos, de continuar la actividad porque realmente sí demanda mucho. Entonces, mi mamá sí y mi papá y mi familia siempre han sido personas muy de la tierra. Entonces ellos sí les gustaba mucho, pero como digo, requieren muchos recursos, requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo. No es una decisión fácil. Pero entonces mi esposo me apoyó y me dijo que, bueno, que quisiera algo que queríamos hacer, que lo hiciéramos. Entonces decidimos retomar la actividad y dijimos, vamos a hacerlo, pero mejor. Vamos a cambiar la finca y ya no va a ser café convencional, sino que va a ser café orgánico, café sostenible. Vamos a hacer una actividad nueva y no solo vamos a dejarlo a donde mi abuelo lo dejó, que fue un gran legado, pero vamos a continuar ese legado, lo vamos a mejorar y vamos a importar el café a Estados Unidos. Vamos a tostarlo fresco, vamos a, hasta que le llegue a las manos del consumidor. Entonces, ¿cómo extendemos la cadena para poder llegar a ofrecer un producto de calidad? Entonces en Costa Rica conocí y empecé a involucrarme a trabajar con una asociación de productores orgánicos que se llama Afavorca, que actualmente trabajo con ellos también y ellos me dieron toda la capacitación como que se necesitaba porque ya ellos llevaban varios años en la agricultura orgánica de café. Entonces, por ahí es que empieza todo. ¿Hace cuánto de eso? ¿Y cómo se llama la empresa? Que aún no nos has dicho. Sí, bueno, la empresa de nosotros se llama Cofitica. Ya muchos saben que nos dicen ticos a la gente de Costa Rica, entonces por eso decidimos ponerle Cofitica, especialmente porque es una, queremos que en el gremio, antes el gremio cafetalero era muy de hombres, era un gremio y ahora ha tenido una apertura y hay más mujeres involucradas y entonces creo que el poder darle a la marca un sentido femenino abre también esa puerta de apoyo a que más mujeres puedan ver que sí se puede, sí se puede seguir sus sueños. Entonces, en esta organización con la que también trabajo, ellos me dieron la capacitación, me apoyaron muchísimo también, me abrieron las puertas, tanto así que ahora también trabajo con ellos en el departamento de comunicación y les ayudo con sus clientes en el exterior. Entonces, ha sido un proceso muy, muy enriquecedor para mí y para mi familia y el poder continuar ese legado de mi abuelo no ha sido fácil porque esto lo empezamos desde hace cuatro años que empezamos esto, pero al principio, como estaba completamente aprendiendo, se cometen muchos errores, pero de esos errores se aprende. No es fácil porque en el momento en que en que te das cuenta que cometiste un error, quisieras como ya no puedes regresar atrás dos años, ¿no? Porque en el café cuando siembras una planta para que produzca puede tomar dos a tres años. Entonces, es un proceso largo. Cuando nosotros iniciamos con la finca decidimos sembrar café nuevo, pero yo me aferré un poco al sentimentalismo del café que ya existía de mi abuelo y dije voy a salvar estas matas y vamos a poder producir de este mismo café y fue una decisión mala, fue una decisión incorrecta porque eventualmente ese café ya estaba muy viejo, enfermó al nuevo y tuvimos que llegar a la opción de más bien quitar todo el café y empezar después de dos años otra vez de nuevo. pero eso nos ayudó a llegar a que lo que queríamos hacer eran microlotes, algo que se está usando mucho en el café especial ahorita en Estados Unidos y bueno, en muchas partes del mundo, que es diferentes variedades de café pero producidas a un nivel más micro y que producen mejor calidades a la hora de catar el café y de tomarlo. Entonces, esa decisión, aunque fue incorrecta, me llevó a una mejor ruta, a un mejor camino en el que queríamos ofrecer un mejor producto y algo más diferenciado. Entonces, todo ayuda, a pesar de que son errores, de eso se aprende y ayuda a la meta, ¿no? Sí, tienes razón, a veces uno dice, ay, pero no quiero emprender algo porque primero le da uno miedo fracasar, pero en el transcurso, en el proceso, vas a aprender y vas a aprender de tus propios errores. Pero lo que me llama la atención es la parte sentimental de la decisión que tomaste por querer preservar las plantas de tu abuelo. ¿Qué nos puedes enseñar al respecto cuando se trata de negocios? Sí, creo que es muy importante que para los negocios uno debe de tener cabeza fría. Los sentimentalismos, las emociones, es algo que no puede jugar un lugar cuando estás tratando de hacer un negocio porque eso te va a confundir, no te va a dejar ver la idea clara, no te va a dejar percibir posibles consecuencias de las decisiones que estás tomando. Entonces, esa fue una gran lección, entender que, cómo diferenciar entre que estás haciendo una actividad que representa un legado de familia, pero a la misma vez, cómo tienes que ser estratégico para hacer decisiones que van a beneficiar que la actividad continúe, que el legado continúe. Entonces, es muy importante tener cabeza fría. Yo he aprendido y creo que me ha ayudado muchísimo que hay días, nosotras como mujeres tenemos que aceptar que somos más sentimentales, que somos en muchas ocasiones más vulnerables y que está bien. Muchas veces creemos que el entrar en un negocio competitivo o en un área de negocios donde la mayoría son hombres que no hay lugar para nuestras emociones. Por supuesto que lo hay, porque creo que esa intuición femenina que tenemos nos hace muchas veces hasta más exitosas en ciertas cosas o en ciertas decisiones, pero que somos un complemento, debemos aprender a entender que entre el hombre y la mujer, ya sea en negocio o en la vida, estamos para complementar nuestras decisiones. Entonces, dejar que nuestra vulnerabilidad nos enseñe, por ejemplo, hay días en los que si estoy dudosa, si estoy sentimental, si estoy, como llaman aquí, murio, o verdad, no es un día para tomar decisiones y no pasa nada, deja pasar esas 24 horas, al otro día te vas a despertar mejor con la mente más clara, vas a poder tomar una mejor decisión y probablemente no te vas a arrepentir porque tomaste una decisión acelerada. Entonces, yo hay días que digo, Verónica, hoy no es un día para tomar decisiones y eso me ha dado paz, me ha dado tranquilidad y no me ha hecho sentirme ni menos, ni más, este, por darme, por darme ese derecho. Excelente consejo porque la verdad las hormonas a veces nos afectan demasiado. Sí, sí, exactamente. Bueno, tu negocio de familia trae, trabajar en familia a veces trae muchos retos y lo sé porque he trabajado en familia, conozco, ¿qué consejo le puedes compartir a los que nos escuchan, a nuestra audiencia, ¿qué pueden hacer para trabajar en familia de manera más armoniosa? Sí, creo que aquí definitivamente, este, independientemente de la audiencia que esté escuchando, ya sea que tengan una conexión espiritual muy fuerte o que tengan, ya sea que, que el, para mí, en lo personal, Dios ha sido el que definitivamente ha logrado poner todas las cosas de una manera tan armoniosa que yo no hubiera podido. Jamás, porque cuando es familia hay muchas cosas, hay muchísimas historias, hay muchísimas perspectivas que nos formamos de hermanos, primos, este, papá, mamá, hay muchas que pueden salir en los momentos en que estamos trabajando. Si no son bien manejadas, si no han llevado su proceso de perdón, si no han llevado su proceso de sanación, salen en el momento en el que no las necesitas, ¿no? Entonces, para mí definitivamente el que realmente ha logrado que esta actividad de negocio se convierta no solo en un beneficio empresarial, pero un beneficio familiar y espiritual en nosotros ha sido el decir, el decir muchas veces esta situación la dejo en manos de Dios, ¿no? y que él sea el que me guíe en cómo lidiar con decisiones que hay que tomar, porque a veces hay decisiones fuertes que hay que tomar, pero cómo le dices eso a una persona que te ha conocido toda la vida y que realmente no, tal vez dice cómo veo a mi hermano, a mi prima como mi jefa o cómo veo a mi hija como mi jefa muchas veces, ¿no? y entran muchos conflictos que pueden decir que pueden, que cómo haces la línea entre sigo siendo hija, sigo siendo hermana, sigo siendo prima, pero tengo autoridad, tengo cierta autoridad o cierta decisión que tomar que aunque muchas veces puede ser que no estén de acuerdo, la tienes que tomar, pero que sabes que va a traer un beneficio, entonces ahí hay que definitivamente la comunicación es sumamente importante, el encontrar los momentos necesarios para hablar de las cosas que se tienen que hablar, sean familiares, sean de negocios, pero sobre todo lo más importante es entender que si hay un conflicto está bien, porque el conflicto se crece. Cierto y hay que resolverlo, hay que no se puede dejar ahí abierto, hay que resolverlo y continuar. Sí. Volviendo a Coffee Tica, ¿qué retos tuviste que afrontar para entrar al mercado americano? Bueno, creo que hay una competencia muy grande en lo que es café, hay ahorita marcas haciendo cosas impresionantes y con recursos sumamente abundantes para poder mercadear o poder incrementar volúmenes en un mercado de un monstruo como es Estados Unidos en lo que es este volumen. Sin embargo, yo he aprendido y algo que siempre creo que me ha ayudado muchísimo es que yo no veo la competencia, yo no veo otro producto como una competencia o otro café, porque yo lo veo como que cada quien tiene su concepto y va a haber una audiencia para ese concepto. Entonces, por ejemplo, te digo que yo tengo una relación muy buena con muchos tostadores aquí en Estados Unidos, tostadores de café con marcas diferentes, que muchas veces ellos necesitan café verde, entonces, no les vendo tal vez la marca Cofitica café tosado, pero le vendo el café verde. Entonces, y ellos reconocen el origen y dónde viene el café, entonces, te das cuenta que si aprendes a abrir la mente esos obstáculos que podrían ser un obstáculo de mercado de un empresario o una marca que tenga más acceso a recursos o a crecimiento, puedes también formar una relación de negocios y te vuelves más que todo a la vez como un socio de su operación también. Entonces, todo como aprendas a posicionar tu producto y entender que también tienes que ser flexible, diversificar ese producto de manera que tengas otros canales donde puedas entrar a ofrecerlos. Entonces, ese podría ser un posible obstáculo, pero todo está en cómo se posiciona. También el invertir, otro obstáculo el invertir aquí en Estados Unidos a nivel de cafetería, coffee shop, entrada a supermercados, es sumamente difícil porque, por ejemplo, al entrar a un supermercado tienes que valorar realmente si es algo que te va a convenir, tal vez a nivel de mercado para posicionar una marca, pero después tienes que ver el porcentaje de ganancia que realmente vas a recibir de ese producto porque tienes que dar un porcentaje bastante grande, digamos, hay cadenas de supermercados y muchas veces si ese producto no se vende tienes que estar dispuesto a pagar más bien al supermercado por haber tenido tu producto en el estante, ¿no? Entonces, tienes que aprender a ser estratégico, a ver cómo a veces quisiéramos crecer más rápido, a veces quisiéramos posicionarnos en el mercado más rápido, pero al final lo importante es proteger la marca, la sanidad de la marca, no tomar decisiones impulsivas y rápidas por querer avanzar más rápido. Mi abuelo siempre decía despacio porque me precisa, entonces a mí siempre me quedó eso, el entender que para poder llegar a un lugar muchas veces tienes que ir despacio para poder llegar porque puedes tratar de llegar rápido y no llegas, ¿no? O llegas mal, o llegas y no duras en el mercado, no puedes sobrevivir. Sí, entonces entender muy bien cuál es el propósito del producto que estás ofreciendo, cuál es tu mercado, no gastes esfuerzos en posicionar tu marca en un mercado que no lo va a entender o que no está dispuesto a recibirlo. Entonces todas esas pequeños o grandes digamos obstáculos en el camino vas aprendiendo también, vas aprendiendo qué funcionó, qué no funcionó y simplemente saber que si quieres emprender un negocio tienes que tener mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Me encanta, me encanta, tienes razón, es cuestión de trial and error, sí, inténtalo con paciencia y si cometes un error aprende el error pero continúa, sí, es seguir. ¿Cómo se distribuye Coffee Tica aquí en los Estados Unidos? Bueno, tenemos varias maneras, digamos al detalle sería más por Amazon o en línea, digamos pueden visitar la página coffeetica.com también pueden ir a Amazon y también ahora digamos nos enfocamos mucho en wholesale en lo que es al mayorista, ¿no? Entonces oficinas, este restaurantes, cafeterías, lugares que que verdad que deseen tener un producto digamos de Costa Rica o un café de Costa Rica y ellos mismos tal vez ya es un café tostado pero ellos mismos lo pueden este muchas veces servir, ¿no? Ya tienen su máquina de expreso y también trabajamos con otras marcas de café, no solo Coffee Tica, entendemos que que la parte de distribuir y el diversificar nuestros servicios va a ser un beneficio a largo plazo. Entonces ofrecemos también servicios de tostado, trabajamos con otras marcas aquí en Estados Unidos que también son tal vez marcas que ya tienen su clientela pero que no tienen el recurso o no quieren invertir en la operación de empacado de servicio de tostado. Entonces nos contratan a nosotros y nosotros manejamos su marca aquí en Estados Unidos. son diferentes canales también digamos como te había mencionado el vender café verde también a otros tostadores. Son diferentes canales pero todos son en café, todos tienen su conexión. Sí. Cuesta trabajo imaginarte en otro sector fuera del café pero ¿te ha pasado por la cabeza quizá de incursar en un nuevo sector y llevar ese modelo de gestión? Creo que eventualmente sí, sí lo haría. Creo que inclusive si es un reto que tal vez me tendría que hacer digamos a corto plazo o en el futuro sí, sí lo haría porque creo que es importante uno siempre estar abierto, siempre estar abierto a entender que muchas veces el éxito digamos no viene de de en sí qué tanto vendas o qué tanto logres crecer sino que el éxito viene de qué tanto estás creciendo tú como persona y como empresario, cómo te estás formando, cómo si estás dispuesto a a cambio, si estás dispuesto a hacer diferentes empresas porque nunca sabes cuál va a ser tal vez la empresa o sea puedes tener un sueño pero no sabes si ese sueño simplemente fue un paso para llevarte a otra cosa mejor entonces siempre tienes que estar abierto a entender que hay productos que que están ahí con con un propósito para una audiencia y si tienes la capacidad de poder desarrollar otro producto que te apasiona y que crees en ese producto y que crees que también lo puedes llevar es importante abrirte camino siempre y cuando sea algo que que te vaya a llenar que te vaya a dar satisfacción no simplemente por por la satisfacción de vender mucho sino porque es algo que te va a ayudar en tu crecimiento ¿Qué consejo le puedes dar a aquellos que quieren emprender un negocio? Sí bueno creo que primero que todo muchas veces la gente puede decir voy a emprender un negocio porque es la gente cree que emprender un negocio es la solución muchas veces a problemas o es la solución a la falta de una carrera o a la falta de una posición digamos socioeconómica entonces dicen voy a emprender un negocio pero pero mi mayor consejo es que entiendan exactamente vas a emprender un negocio porque quieres solucionar un problema personal o vas a emprender un negocio porque es algo que te apasiona porque estás dispuesto a que todos los retos que vengas vas a aprender de ellos y vas a ir mejorando o también vas a emprender un negocio simplemente porque tienes el dinero para hacerlo pero eso no te garantiza nada entonces tienes que analizar realmente por qué quieres o para qué quieres emprender un negocio porque el camino no va a ser fácil y tienes que realmente estar comprometido porque después puedes que que más bien gastes recursos en algo que que te va a llevar a otro a que tal vez no es para ti o que tal vez sí lo es pero tienes que estar muy muy consciente que toma tiempo que toma dedicación y que muchas veces vas a trabajar más que si trabajaras digamos para otra persona o para otro otra empresa entonces tienes que analizarte mucho conocerte a ti mismo realmente entender si eres una persona para para ser para ser jefe o si eres una persona para para ser líder en otras áreas y y ser este también parte de de una organización creo que todos tenemos talentos todos tenemos este tenemos muchísimo que dar pero muchas veces lo vamos a dar en capacidades diferentes entonces es muy importante antes de decir voy a emprender un negocio conocerte a ti mismo y entender si realmente eso es algo que que realmente lo quieres hacer o simplemente es algo que que te llama la atención ahora hablando específicamente de la hispana soñadora de las que vienen aquí que tienen un sueño y que de verdad quieren hacer algo que consejo le podría dar a ellas si bueno yo creo que el consejo es tener alianzas alianzas estratégicas con otras mujeres empresarias entender que es lo que a ellas les ha ayudado que no les ha ayudado muchas veces hay muchos recursos hay muchos recursos que a veces están ahí disponibles y no los buscamos no los conocemos rodearte de personas que te impulsen rodearte de personas que te apoyen y te digan si puedes hacerlo o no personas que te vayan a decir todo lo que va a salir mal y todo lo que no puedes todo lo contrario nosotros las mujeres necesitamos tener otras mujeres y hombres en nuestra vida que crean en nosotras es muy importante que nos rodeemos de las personas que realmente nos van a a dar el empujón y nos van a decir este sigue adelante si puedes así es bueno y para terminar en una sola palabra ¿cómo describirías a las hispanas? wow una sola palabra creo que humildad creo que esa es la palabra para mí para las hispanas creo que con la humildad llegamos más lejos y las mujeres exitosas que he conocido y para mí el éxito se deriva de muchas cosas no solo el éxito a nivel de negocio el éxito como madre el éxito como miembro de hogar como mujer trabajadora como mujer que ayuda a la comunidad la manera en que las mujeres podemos ser exitosas es conectando con nuestra humildad porque cuando logramos ser humildes hacia otras mujeres podemos realmente entender que estamos aquí por un propósito más grande que es ayudarnos todos ayudarnos los unos a los otros ayudarnos entre nosotras entonces creo que el ser humilde te permite aprender te permite entender que no lo sabes todo que estás abierta todo el tiempo a escuchar a aprender mejores maneras de hacer las cosas entonces yo creo que la mujer hispana se caracteriza por su humildad por siempre saber escuchar y saber entender muchas veces cómo hacer mejor las cosas y te doy un ejemplo en las fincas donde trabajamos que muchas son que son familias hombre y mujer y a veces tenemos que traer ideas nuevas técnicas nuevas estrategias nuevas para que ese café evolucione y se pueda posicionar en un mejor mercado las primeras que entienden más la idea y con todo respeto lo digo pero generalmente son las esposas de las mujeres que dicen sí hay que hacer este cambio en la finca sí hay que hacer tal cosa ¿por qué? porque siento que tienen esa humildad de decir no importa si lo que estoy haciendo está mal puedo hacer algo mejor no se identifican tanto con el error sino que se identifican más con el aprender con la solución también exacto exacto excelente punto me gusta bastante que reconozcas eso en nuestras sí en nuestros orígenes en de dónde somos qué lindo lindo bueno y para despedirme quiero decirles a las que nos está escuchando que Kofitika tuve la oportunidad de probarlo hace como unas 3-4 semanas que nos nos vimos y ella me regaló una bolsa y todavía la tengo ay qué bueno y como colombiana me da vergüenza decirlo porque tú sabes que dicen que el café más suave del mundo es el de Colombia pero te cuento que me encantó y lo voy a seguir comprando ahora que sé que lo pueden comprar en Amazon lo voy a seguir comprando porque súper suave delicioso de verdad muy rico el café y lo recomiendo lo recomiendo ay qué bueno me encanta escuchar que te haya gustado y ya sabes hay cualquier cosa o un texto o lo que sea y ahí tienes tu café Kofitika no lo olviden Kofitika no se les va a olvidar porque como sabemos a los de Costa Rica les dicen ticos tica y es una hermosa tica gracias Verónica muchísimas gracias por aceptar mi invitación de verdad fue un placer tenerte acá gracias por compartir tantos consejos no solo para las mujeres sino también para los hombres empresarios de verdad que quieren salir adelante en este país por ser una una excelente representación de lo que es una mujer como te dije antes de verdad determinada perseverante y que estás haciendo tanto no solo por ti misma sino por la gente en tu país que les está dando fuente de trabajo y te felicito por eso muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad por el espacio creo que estás contribuyendo enormemente a la comunidad y a las mujeres y de verdad que te mando un super abrazo a la distancia y te agradezco mucho fue un honor igualmente para ti bueno y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verlas de nuevo en los correos virtuales hispanarealizada.com o en persona gracias y hasta la próxima y y y y y y y y y